El próximo Gran Hermano va tomando forma, conocen los perfiles de los nuevos participantes. La nueva temporada de Gran Hermano, el éxito televisivo de los últimos tiempos ya está en marcha. Comenzó el casting virtual pero la selección de los participantes se hará esperar. En principio, hasta junio. Con fecha de inicio en diciembre, se está evaluando si será en la primera o quizá, en la segunda semana del último mes del año. Santiago del Moro, como se preveía, estará al frente de la nueva temporada del reality show que tiene previsto extenderse de los últimos días de este 2023 hasta casi terminado el verano. Y si bien se dice que una de las grandes sorpresas de la nueva temporada del programa de Telefe sería la de que ingresen 24 participantes. La realidad es que en total lo harán 18 respetando las limitaciones de espacio que impone la casa. A fin de que todos los integrantes que sean parte del aislamiento se sientan cómodos. Hasta entonces, las instalaciones de GH estarán ocupadas por la versión chilena del programa y también por la uruguaya. Países hermanos que eligen realizar el formato acá porque la propiedad ya está montada y porque tiene todas las instalaciones y equipo técnico a disposición. Pero en noviembre la casa tendrá que quedar liberada sí o sí para que sea reacondicionada y quede lista para el gran lanzamiento de la versión local en el último mes del año, con Santiago al frente. Y si bien el casting ya está abierto a la convocatoria pública y tuvo miles y miles de inscriptos en los días que lleva abierto. Lo cierto es que la primera selección se concretará a partir del mes de junio. De mitad de año, porque la encargada de tal importante tarea estará de vacaciones durante todo el mes de mayo. Dentro de los 18 participantes que serán parte de la nueva edición de GH, cada perfil tendrá uno elegido de forma titular y dos suplentes por cualquier cosa que pudiera suceder. Entre ellas que sufra un problema de salud, que el público decida eliminarlo de la competencia o que el participante abandone el juego por propia voluntad. En la selección se deberá respetar un lineamiento que viene del formato original holandés porque son ellos quien, antes de que se defina la convocatoria de los hermanitos, definen que cada uno de los participantes represente a un perfil distinto. Punto. Por ejemplo, tendrá que haber una persona de edad avanzada, otro que le guste cuidar su estética. Un cari lindo, otro freak, un represente de un estrato social bajo, a fin de que cada personalidad que se vea en pantalla sea bien diferente y marcada. Punto. Por ejemplo, tendrá que haber una persona de edad avanzada, otro que se vea en pantalla. Punto. Por ejemplo, tendrá que haber una persona de edad avanzada, otro que se vea en pantalla.